Se acostumbró Mi mano a su cabello Mi lado derecho Al peso de su cuerpo Mi último beso Fue un mapa de regreso Veo el reloj La risa de la gente La madrugada Y sus locos incidentes La espero aquí Eufórico e impaciente Y muerdo el instante Me siento tan distante Con la mirada al sur Maldita luz Que antes que llueva de tocar esta mañana Maldita luz Que pintas otra vez su ausencia en mi cama Una silueta borrada Que yo intento resucitar Pero nada Maldita luz Maldita luz Dándole cuerda al alba Y muerdo el instante Maldita luz Me siento tan distante Maldita luz Con la mirada al sur Maldita luz Maldita luz Que pintas otra vez su ausencia en mi cama Una silueta borrada Una silueta borrada Maldita luz Se acostumbró Se acostumbró De mi mano a su cabello Mi lado derecho Al peso de su cuerpo Mi último beso Fue un mapa de regreso Maldita luz 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 Gracias.